hola hola chicos gente querida como andan por ahí todos bueno llegó el día después de tantos pedidos que me hicieron que se los agradezco mucho de verdad de corazón les agradezco me hayan pedido hacer una segunda parte de aquel vídeo que hice allá para el 2020 recuerda muy bien un vídeo que tiene muchas visitas cientos de miles de visitas que eran sobre los cajones de la fema y nadie prorasticaba en aquella época que después vendría toda esta pandemia de todo este caos mundial y bueno muchos me pidieron también que como les digo que hiciera una segunda parte para ver cómo iban a seguir las cosas en este año como éste se iba a encaminar el 2020 para adelante hasta el 2022 2023 y bueno las noticias la verdad vamos por parte no son muy alentadoras eso es la realidad porque el título del vídeo ya se los voy a explicar si bien es ficción es una película también trae mucho de realidad porque todo lo que he sacado o hecho ficción en realidad es la realidad entonces como les digo las noticias no son muy auspiciosas porque uno averiguando por aquí investigando por allá va recolectando información y va recolectando datos y acá como ustedes también lo dicen la pandemia se alargará más allá del 2023 lo vamos a ir parando y viendo no voy a hacer un vídeo muy largo tampoco pero quiero traerles información que lo que ustedes me piden y el futuro que nos espera que es lo que nos espera el futuro vamos a ir subiendo vamos a ir viendo acá dice la pandemia se alargará opa me fui mucho me parece bueno acá dice las dificultades para ocular en los países pobres por ejemplo en el mundo todavía son incapaces de contener al virus contagios datos variantes a ver acá un poco más que dice acá muestran cementerio de indonesia donde la variante delta disparado los contagios y los muertos un poco más información acá dice el final de la lucha contra la pandemia aún está lejos el escenario más optimista para conseguir la inmunidad del grupo en todos los países del mundo en el 23 es en el mundo es el 2023 pero nada garantiza que se alcance la respuesta tardía de los países ricos para facilitar la vacunación de los más pobres ha dado mucha ventaja a coronavirus permitiendo mutar y ser más agresivo faltan vacunas faltan programas de vacunación y sobran contagios la alta capacidad de contagio de la variante delta exige que el 90 por ciento de la población esté vacunada para que se alcance la inmunidad del grupo ya no basta con el 70 por ciento como ocurría en anterior variante a ver qué más hay por acá esto supone vacunar a 7 mil 110 millones de personas sin embargo de momento sólo se han vacunado al 25 por ciento de la población mundial mayoritariamente en los países de rentas más altas en áfrica por ejemplo los vacunados apenas llegan al 1 por ciento áfrica ahora dice me fue se me fue otra vez se me fue esperen que voy a tratar de solucionar esto vamos para atrás un poquito a ver áfrica está en la peor fase de la pandemia ha tenido que destruir 450 mil vacunas áfrica está la peor de la pandemia con más de 250 mil nuevos casos semanales le faltan vacunas muchas de las que tienen no la puede utilizar la ms por ejemplo calcula que se entiende bien acaba una vacuna que se han tenido que destruir bueno vamos a hacer un corte un poquito más adelante vamos a ver un poquito voy para atrás para atrás para que me va mucho el vídeo para adelante bueno esto ya lo leí de ahí se me va otra vez es difícil esto es difícil pero ya lo vamos a conseguir bueno vamos a intentar leer lo que encontré de información acá los problemas logísticos a los que se enfrenta la campaña de vacunación son por lo tanto enormes el banco mundial por ejemplo ha descubierto que la mayor parte de los 128 países con rentas medias y bajas entre ellos todos los africanos no tienen la capacidad de vacunar masivamente a su población el 85% de estos países tienen planes nacionales de vacunación pero sólo uno de cada tres es efectivo es decir que cuenta con un programa para la información de los sanitarios que ha de vacunar así como para movilizar y concienzar a la población de que es necesario inmunizarse el panorama explica corremos 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 esto corremos 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 el panorama esto es totalmente en vivo así que disculpen vamos a ir buscando seguir buscando donde nos habíamos quedado la capacidad de vacunar masivamente a las poblaciones es del 85% estos países tienen naciones pero solo uno de cada tres es efectivo cuenta con programas para la formación de los sanitarios que ha de vacunar, así como para movilizar y concienzar esto yo lo leí hoy este panorama me explica el pesimismo de profesionales de la salud global como María Jesús experta en desigualdades sanitarias de América University que reconoce que en la carrera entre la infección y la inyección la inyección ha perdido vamos a seguir por acá abajo vamos para atrás, para atrás, para atrás aquí dice Rafael Vilán Juan, director de análisis del instituto de salud global y miembro del comité de edición de Gavi la alianza internacional de vacunas reconoce que va a ser difícil llegar al 20% de vacunas al final del año en los 92 países más pobres del mundo de momento se tendrían que haber enviado ya 300 millones de vacunas pero solo se ha conseguido 100 millones y para llegar al 20% se necesitan 2.000 millones de dosis parece imposible alcanzar esta cifra en el plazo previsto pero Villan Juan no da todo por perdido del G7 y del G20 señala hemos recibido 9 millones 700 millones de dólares para comprar estos 2.000 millones de vacunas y está previsto que distribuyamos 500 millones al mes durante este último trimestre si al final del año este informe fue hecho a finales de 2021 aclaro si al final del año se alcanza el 20% de vacunados en los países pobres el objetivo de Gavi para finales de 2022 ese 50% o sea la mitad de la población el resto tendrá que esperar al 2023 o más adelante vamos a ver que más dice aquí hasta 2023 o más adelante no se podrá vacunar la mayoría de la población en los países pobres y bueno acá da un informe muy detallado no quiero ser muy largo con este video porque si no los voy a aburrir mucho ustedes leanlo todo lo que dice acá lo que le quiero decir es una cosa es muy triste de ver esto ¿verdad? pero las perspectivas que tenemos que son a la baja de los casos en realidad estamos en una fase como de tensa calma porque según estos informes oficiales esto es oficial no me lo estoy inventando yo pueden leerlo detenidamente acá dice todo lo que va a pasar todo lo que está pasando entonces la situación no está para nada controlada y el 2023 que nos espera no es nada bueno ¿qué les quiero decir con esto? que tenemos que cuidarnos muchísimo muchísimo porque esto es lejos de terminar 2023 va a ser un año que la vamos a tener que que luchar mucho porque no va a ser fácil no va a ser fácil como les digo y va a haber este va a seguir los casos va a haber este más contaminados lamentablemente no me gustaría este traer esta noticia me gustaría traer algo más alegre pero es la realidad y la realidad este es es la que está acá y la que nos muestran las fuentes oficiales como es esta aquí la vanguardia internacional seguimos con el video y finalizando y dándole después de darles este informe miren esto paso a la película a la famosa película songbird que dice songbird nos lleva a un mundo apocalíptico bajo el yugo de otra pandemia el covid 23 de ahí quiero que se queden con la reflexión y vean el video que les voy a dejar a continuación la película fue hecha en el 2020 muy buena película este yo la vi y se las recomiendo que ustedes la vean es una película excelente que retrata la ciencia ficción pero de la ciencia ficción como les digo a la realidad hay un paso así que les voy a dejar un video que está muy bueno hecho por un youtuber de brasil para que ustedes entiendan mejor todo esto y y y no bajemos la guardia no bajemos los brazos acá está este en realidad el título en latino es infectados 2020 lo que le quiero decir gente es que no bajemos los brazos porque este 2023 va a ser muy complicado no dejemos de de luchar y de pensar que ya todo está ganado porque todavía falta mucho tiempo para recorrer y mucho camino para que esta pandemia se termine gracias a todos los que me pidieron un poco más de información bueno espero les haya servido y no se olviden de compartir suscribirse al canal y bueno nos estamos encontrando en otro video que espero que sea un poco más entretenido que este pero en fin las noticias las tenía que conseguir y dárselas a ustedes así que bueno nada por ahora es eso cuídense mucho les mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo en un próximo video ya sigue el video que les acabo de mencionar de este youtuber de brasil que explica muy bien la realidad con la ficción o la ficción como la realidad como ustedes lo quieran llamar hasta pronto cuídense mucho como les digo la ficción la ficción es ahora en efecto todos ciudadanos deben de permanecer en el centro de la ficción de la ficción a grim new reality emerge covid-23 has mutated beginning thermal scan formally detected armed guards will be arriving in 4 to 6 hours you must not attempt to leave your home or you will be shot on site this is my message to you i know you're in there you you